Pese a haber encontrado a Cora, la investigación sobre su secuestro mantiene aún a la policía ocupada. Tras no tener ninguna pista sobre la supuesta mafia que opera tras este tipo de casos, Yolanda comienza a sospechar de Alberto, el entrenador de Cora. La oficial cree que puede estar implicado en el robo de la perra, mientras, Iván continúa tras la pista de Argos, lo que le lleva a encontrarse con una fatal noticia, la muerte de la hacker Blue Demon. El jefe de la UIT piensa que Argos está detrás y ha acabado con su vida para que no revelara ningún dato que pudiera llevar a la policía a descubrir su identidad. Por otro lado, Jota se sincera con Beatriz. Quiere iniciar una nueva vida en Madrid sin depender de su familia, en la que siempre se ha considerado la oveja negra, y así demostrar a su padre que puede mantenerse por sí mismo. Por ello, se ofrece como camarero en el Moonlight, y aunque en principio duda, Bea acaba contratándolo. Finalmente, ESPE descubre un hecho sorprendente en el pasado de Amparo que lo explica todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!